bienvenidos señores estudiantes el tema que vamos a analizar se refiere a los escenarios para el desarrollo de requerimientos antes de desarrollar como tal y analizar en los requerimientos es importante tener definido cuál es la visión cuál es el problema y ciertos riesgos en los requerimientos entonces cuando se necesita definir la visión del producto es importante entonces crear el visionamiento cuando es necesario aclarar términos es importante definir el glosario y cuando se necesitan identificar los riesgos de los requerimientos establecer estrategias para mitigar los riesgos también es muy importante para los requerimientos la declaración de la visión en sí consiste en el qué en el porqué y quién con respecto al producto final esta visión se utiliza en otros documentos cuando se establece los documentos de inicio del proyecto en el mismo documento de visión si hacemos referencias a ciertas metodologías como por ejemplo roo como por ejemplo bolero o las metodologías ágiles siempre se hace una especificación de la visión y esto efectivamente nos sirve para poder determinar hacia dónde va el producto dentro de la visión también nos permite establecer casos del negocio si estamos hablando de un proyecto que estamos empezando pues es lógico que estamos empezando por los objetivos del negocio entonces es muy importante tener claro si es que estos objetivos están alineados con la visión del producto se tiene muy en cuenta lo que son los objetivos de la información con respecto al proyecto al cual vamos a desarrollar las preguntas clave ante una definición de la visión son quién comprará el producto qué hará el producto para sus interesados o sus stakeholders cuáles son las razones para comprar o utilizar este producto cuál será el estado del ambiente operacional o de negocio cuando el producto esté disponible y cómo se distinguirá en el mercado estas preguntas son fundamentales para poder aclarar la visión entonces como primer paso para declarar la visión tenemos que determinar o definir cuál es el cliente objetivo cuáles son las necesidades u oportunidades con respecto a este proyecto que nosotros intentamos desarrollar qué nombre es importante definir el nombre del producto en qué categoría lo vamos a establecer al producto cuáles serían los principales beneficios y razones para utilizar este producto de software qué alternativas yo tengo ante la gama de posibilidades del mercado de la competencia ante sistemas actuales que a lo mejor hacen lo mismo o del mismo proceso manual y cuáles son las diferencias primarias con respecto al producto todo esto estamos claros de una forma general porque la información que tenemos es a nivel de objetivos del negocio bien entonces para poder declarar esto de acuerdo a ciertas normativas y a ciertos estándares pues tenemos una plantilla donde se puede establecer y se puede ir indicando todos estos elementos que a la final nos permiten organizar de forma apropiada la información entonces para ahí el cliente objetivo quien listamos las necesidades u oportunidades el nombre del producto es un software que obviamente va a estar dentro de una categoría que indicamos los principales beneficios que va a obtener este producto a diferencia de las alternativas con respecto al mercado y nuestro producto son qué ofrece, qué beneficios nosotros tenemos respecto a lo que existen otros productos o como mencionábamos anteriormente hacia el mismo proceso manual como tercer paso entonces tenemos revisar el visionamiento y validar que este esté alineado tanto con las metas como con los objetivos del negocio y concretamente con la organización, con el departamento, con la empresa entonces para esto es importante contar con el sponsor para asegurarnos de que la visión se ajusta con los objetivos organizacionales o departamentales contar con un equipo de trabajo que obviamente va a colaborar con el sponsor del proyecto con la finalidad de que esto sea validado de una forma apropiada tenemos un ejemplo entonces para las compañías de servicio quienes proveen servicios de limpieza de ventanas a casas y locales comerciales el sistema, aquí hay unas siglas, es una aplicación web que entonces aquí están ciertas ventajas que estima el cronograma de trabajo, asigna personal a los trabajos y proporciona los servicios de la compañía a diferencia de los productos que actualmente existen y que de alguna manera pueden hacer entonces nuestro producto permite a múltiples compañías el uso de la aplicación provee un ciclo de vida completo del negocio, de todas operaciones y bueno podemos ahí listar un sinnúmero de capacidades que podría tener el sistema la definición del problema de alguna manera pues nosotros tenemos que tener claro cuál es el problema con la visión nosotros lo que estamos estableciendo es cierto alcance hacia dónde vamos siempre y cuando alineados con el objetivo del negocio con el problema en cambio tenemos que tener claros y ser precisos en la descripción de qué es lo que nosotros queremos resolver obviamente amparados en un sinnúmero de elementos que son propios de un proceso que se ejecuta dentro de la organización entonces es una parte muy importante en la cual se tiene que involucrar elementos importantes dentro de la organización y también es muy importante para lo que es la definición de la visión del producto bien entonces tenemos así mismo una plantilla donde indicamos el problema de si podemos hacerlo de forma general o también si es que es posible ir determinando algunos elementos ya puntuales respecto a lo que es el problema entonces también lo podemos especificar afecta a es muy importante allí determinar quiénes son los afectados porque ellos van a ser nuestros posibles interesados y que a partir de allí yo pueda determinar de dónde voy a sacar información para proceder a hacer el respectivo análisis el hecho de que tenga estos problemas cuál es el impacto el impacto de esto es es muy importante entonces establecer cuáles son esos elementos que hacen que sea factible y abordar este problema y de alguna manera pues enmarcarlo dentro de un proyecto de desarrollo de software y finalmente una solución exitosa sería pues esto es una perspectiva de lo que sería la aplicación de software que vamos a desarrollar no muy importante pero sí necesaria para poder establecer cuáles son los elementos de análisis que nosotros deberíamos incluir como parte de nuestro análisis e incluso como parte de nuestro modelado bien así mismo tenemos un ejemplo que es muy importante analizarlo y que a partir de allí pues nosotros podríamos ir generando algunos elementos importantes de análisis bien otro elemento es el glosario pues dependiendo del contexto es muy importante aclarar ciertos elementos que son propios del proceso y que sobre el cual va a funcionar la aplicación y así mismo tenemos algunos ejemplos en algunos autores sugieren algunas plantillas lo importante es que se tenga establecido la definición del término una descripción detallada si es posible a lo mejor algún ejemplo y con eso pues vamos a establecer una muy buena aclaración de los términos finalmente tenemos los riesgos importantes es muy importante en las etapas iniciales definir poder de alguna manera determinar cuáles son los requerimientos que a esas primeras instancias pueden afectar al desarrollo del proyecto está claro que ahora pueden ser unos requerimientos en estas fases pueden ser unos riesgos pero transcurre el proyecto pues vamos a ir encontrando algunos riesgos adicionales y que obviamente pues el plan que nosotros podamos establecer para mitigar esos riesgos es fundamental bien así mismo tenemos algunos pasos que son importantes para poderlos ir determinando es importante reunir a los interesados es importante clasificar esos riesgos si es posible representarlos gráficamente será un buen elemento para poder analizarlos y finalmente poder determinar cuáles van a ser las formas de controlarlos bien con esto finalizamos muchas gracias